Hola, soy Mariela Cantor y les voy a compartir uno de mis lados B. Me encanta hacer dulces mermeladas de frutas, de las frutas que haya en estación. Y por acá tengo un naranjo que se los voy a presentar ahora en breve. Así que con las frutas que haya yo le meto al dulce. Bueno, este es el naranjo, se los presento. Voy a ir chequeando. ¡Ay, salió una re rápido! Voy a ir juntando más naranjas para tener una cantidad suficiente como para hacer dulce. Para que las naranjas se conviertan otra más en dulce. Bueno, ya estoy en la cocina. Ahora, lavé las naranjas con jabón blanco, las sequé y ahora voy a pelar las naranjas así. Ahí está. Así le voy sacando bien lo blanco, esta parte blanca porque es muy amarga. Y una vez que está bien pelado, después lo hago más en detalle, pero una vez que está bien pelada la naranja, lo que hago es con un cuchillo ir sacando como la pulpa de adentro, saco las semillas y pongo la pulpa dentro de la olla. Ahí está. Con toda la naranja hago lo mismo y con todas las naranjas es un laburito. Hay que tener un poco de paciencia. Bueno, acá están todas las naranjas en esta olla. Le puse bastante azúcar, le puse como una taza, una taza y un poquito más. Se va reduciendo bastante y de esta cantidad de naranjas que eran como 14, me van a quedar más o menos dos frascos de permelada. Así que tengo para regalar también. Hay que revolver, no muy seguido, no todo el tiempo, pero tener cuidado de que no se pegue en el fondo. O sea, ir revolviendo y el fuego siempre al mínimo. Al mínimo, al mínimo. Hay que tener paciencia porque tarda un rato y después de un rato viene la magia. Bueno, vamos a ver cómo está el dulce. Apagué el fuego y lo dejé descansar un rato. Esta es la consistencia. Voy a probar a ver qué onda, cómo quedó. Voy a probar con la cucharita. Ahí está. Está genial. Está muy rico. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar del Adobe. Y ojalá nos veamos muy pronto en algún escenario. Nos vemos.